¡SACOITER! Yo soy yo, vamos a hacer otro... No, nuevo video. No, si se. Me se bien. ¿Me podrán ver? Hoy me llegó... Mi nuevo mazo. De Commander. Aquí voy a tener... Para apoyar. Mi herramienta de trabajo. Yo creo que no necesito esto. Ah, no? Y una pestaña. LULCH. Y hay youtuberos que son caimanes. Y abren este tipo de cajas de una forma totalmente... Digamos que agresiva. Destructiva. Y estas cajas también son hermosas. Así que vale la pena conservarlas. Yo en Venezuela las conservaba. Y las coleccionaba. Tenía una revisión de coleccionadas. ¿Qué será esto? No sé, pero está demasiado genial. Imagino que se quita, ¿no? ¡Uh! ¡Qué lindo! ¿Qué fue? Aquí hay unas... Fichitas. Que también pillan. Con el símbolo de Planeswalker. Verón, y si está haciendo esto... Aquí dice... Tú puedes elegir... Estos contadores... Como... Como contadores... O como medio de victoria de confeti. Es en serio. Yo no usaría estos bichitos como... Como confeti. O sea... Me parece un poco... Caimán. Y por supuesto, esto que veo aquí... Es la imagen... De la carta. Pero no es una carta como normalmente hacen los Commander. Pues... Que viene la carta así... En tamaño gigante. No, 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 no. Aquí te viene la carta impresa. Toda la caja... De la parte de adelante es foy. Y hasta la fichita es un foy. Está bonito. Está como para tener aquí en la caja directamente. Y conservarlo así. Interesante forma de hacer que los jugadores gasten dinero. Bueno, si te va a ramar el gran mitad del trabajo. La cajita también está linda. Oye, sería genial si venía sobres. Un contador de vida. ¿Hasta dónde llegará? Hasta 20. Y aquí a este lado... 40. O sea, esto viene siendo como Commander. Y Standard. No. Mudo... Creo que... No sé si este es el formato... No, este es el Standard. Standard y este es Commander. ¿Viene? Aquí te viene especificado. El papelito no es tan grande. Uy, qué bruja. Aquí te viene especificado la zona. Como tal. Está bien. 21 daño de comandante. Y se acabó la partida. Interesante forma de... De respacio, ¿no? Bueno, no sé si es necesario. No, no. Tampoco es necesario. Si es el sistema. Aquí hay una pestaña. Una pestaña que se levanta así. Ay, qué mariquera. Qué mariconerío. Empezamos bien. Con la comandante. Willow's Duck's Essence of Year. Este carajo me encanta. O sea, esta es criatura legendaria. Por cuatro... Bueno, lo voy a explicar. Por tres manás. Una tres tres. Ríada, druida mítica. Pagas uno. Elige otra que es tu objetivo. Pon un contador más uno más uno. A esa carta. Igual a la cantidad de vida que tú ganas de este turno. O que tú perdiste en este turno. Que Witcher sea mayor. Aquí hay suerte en teoría como conjuro. Este tipo es genial. Por cuatro manás. Un cinco tres. Arrolla. Troll Warlock. Al comienzo de tu fase final. Crea un número de Food Tokens. Igual al número de criaturas no tokens. Que tú hayas... O sea, que hayan entrado en el campo de batalla. Bajo tu control este turno. Pagas uno. Sacrificas una comida. Es que todo el objetivo gana intensidad hasta que en el turno. Y enderezala. O sea, prácticamente. Puede ser hasta el guiome. Master Chef. Honor del Troll. Por tres manás. Una, dos, tres. Troll, druida. Detalla, vigilancia. Si tú fueras a ganar vida. Tú puedes ganar esa cantidad de vida. Más uno adicional. O sea, si ganas treinta. Ganas treinta y uno. Honor del Troll. Obtienes más dos más cero. Mientras tu total de vida sean de veinticinco o más. La voy a tener repetida. Por dos manás. Uno, tres. Cuando tú ganas vida. Cada poder te pierde una vida. Sacrificas otra arquitectura. Dina. Dina gano más X más cero. Se refiere en el turno. Donde aquí es la fuerza de arquitectura sacrificada. Mortality Spear. Por cuatro manás instantáneo plateado. Este hechizo te cuesta dos menos carteros. Si tú ganas tres vidas este turno. Y destruiré el permanente objetivo. Que no sea tierra. Genial. Water Blue Campus. En esta entrada girada. Agregas un maná negro o verde. Pagas cuatro y haces Scry de uno. Study Hold. Agregas un maná en color. Entra a derecha. Pagas un maná en color. La gira. Agregas un maná de cualquier color. Cuando tú usas este maná para castear a tu comandante. Haces Scry de X. Donde X es el número de veces que tú casteaste a tu comandante. De la zona de comandante en este juego. Ascent Graving. Por cuatro maná con juro plateado. Tú robas tres cartas y pierdas tres de vida. Blood Trace Ardelys. Por tres maná dos tres. Vampiro Rouge. Vuela. Cuando tú ganes vida. Tú le pones un contador a Blood Ardelys. Esta misma es la Vampira. Inpeakur Blood. Por cinco maná. Una cuatro tres. Vampiro. Cuando tú ganes vida. Cada vez puede servir una vida. Final Zorn. Por dos maná con juro de destruir la criatura. O encantamiento objetivo que controla a un oponente. Pierdes vida. Igual maná convertido. Esto es bueno. Grit. Por cuatro maná. Encantamiento plateado. Pagas un maná negro. Pagas dos de vida. Y luego una carta. Lo digo que es bueno porque existe un demonio que por cantidad de vida que tú pierdas. Vas a robar esa misma cantidad de cartas. O sea, tiene una sinergia perfecta. Break the Spite. Por tres maná instantáneo plateado. Destruye a estas dos criaturas que no sean negras y pierdas de cinco de vida. Ok. Eso es racismo. Sirve el Subo Gold por tres maná tres uno. Al comienzo de tu fase final si tú ganas de tres vidas o más de turno. Regrésalo desde tu cementerio del campo de tapeado. Pagas dos maná en cualquier momento. Lo sacrificas y lo pones una carta. O sea, software de paz por X y uno negro. Infantáneo plateado exige a X cartas del cementerio del jugador objetivo. O sea, una cantidad. Tú pagas seis adicionales aparte del maná negro. Y tú le vas a exigir a seis cartas del cementerio objetivo. Y por cada carta exigida de esta manera. Tú vas a... El jugador objetivo. Ese jugador va a perder una vida y tú vas a ganar una vida. O sea, si tú exigas seis cartas. Ese jugador va a perder seis vidas y tú vas a ganar seis vidas. Un Echartanero sí es muy bueno. Yo juego negro y esa carta es muy buena. Por tres maná. Bueno, todo el mundo lo conoce. Vela, toque mortal, vínculo vital, cultivar. Pagas tres. Busca en tu biblioteca estas dos tierras básicas. Revelas esas cartas. Una la pones en el campo de batalla tapeada. Y la otra la pones en tu mano. Gift paradise por tres maná. Encantamiento tierra. Encantatierra, aura. Encantamiento. Encantamiento aura siempre se la anexas a la tierra. Objetivo. Cuando lo haces. La tierra gana la habilidad de. Primero entra. El encantamiento te da tres de vida. Y la habilidad de la tierra cambia a ser. Agregas dos maná. De un solo color a tu reserva maná. O sea, si la tierra agrega un solo color. Ahora va a agregar dos. Pulsa de Muruza por tres maná. Instantáneo plateado. Regresa a la criatura o tierra objetivo del cementerio. La maná de su propietario. Y tú ganas seis de vida. Un instantáneo muy bueno. Buscas en tu biblioteca por dos maná. Una tierra básica. Y la ponés en el campo de botella de tapía. Y barajé a tu biblioteca. Live for the Ponger. Por tres maná dos tres. Vínculo vital y toque mortal. Bueno, toque mortal y vínculo vital. Agregas un maná de cualquier color. Wilder or Reclamation por cinco maná. Encantamiento plateado. Cuando una criatura bajo tu control muera. Tú ganas una vida o una carta. Arcanes Cygnet por dos maná de artefacto. Agregas un maná de cualquier color. Que sea la identidad de tu comandante. El exil de mortalidad. Un maná de artefacto por un maná. Pagas dos. Tú ganas cinco de vida. Y barajé el exil y todo tu cementerio a tu deck. Paras plumas. Por cuatro maná de artefacto. Él entra al campo de botella. Le da un color. Cuando un jugador juega un hechizo de ese color. Que tú hayas elegido. Tú ganas una vida. Y agregas un maná del color elegido. Prisma Talisman por tres maná. Agregas un maná en color. Y te cae una vida. Sun Ring por un maná. Agregas dos maná en color. Sun Dupleb por dos maná. Artefacto. Cuando tú recibas daño. Pones la misma cantidad de contadores a Sun Dupleb. O sea, este artefacto. Al comienzo tu mantenimiento. Tú remueves un contador de esta carta. Si lo haces, ganas una vida. Es opcional. Dale inmano de release. Importos maná de artefacto. Agregas un maná en color. Si no, puedes agregar maná negro o verde. Pero si lo haces. Él te hace un punto de daño. Freed of Baldad. O sea, Woodland. Artefacto. Es de tierra, pero. Agregas un maná en color. Estoy pegado con los artefactos. Porque amo los artefactos. Pagas cuatro. Lo sacrificas. Buscas dos tierras básicas de cualquier tipo. Lo pones en campo de batalla. Esto me encanta. Bring Mouth. Por tres maná. Pestes. Atacando bajo tu control. Tiene más uno más cero. Y tiene una amenaza. ¿Qué amenaza? Nada más puede ser bloqueado por dos criaturas o más. Perdón. El otro efecto. Que es uno de los que me gusta. Cuando una criatura no toquen bajo tu control muera. Creas una criatura peste negra y verde. 1-1. Con cuando esta criatura muere. Ganas una vida. Esto es muy bueno. Esta broma no lo entendí. Esencia de pulse. De pulso. Esencia de pulso. Por cuatro maná. Con juro dorado. Tú ganas dos de vida. Cada criatura tiene menos X y menos X. En el turno. Donde esta es la cantidad. Chao. No se supone que aparte de estos dos de vida. Quedaste cinco de vida. Son siete de vida. Y por cuatro maná. Estarías haciendo que todas las criaturas. Obtengan menos siete menos siete. Hasta el final del turno. Marshal Bloodcaster. Por cinco maná. Vampiro Warlock. Tres cinco. Vuela. Pagas dos. Uno cualquiera y uno negro. En vez de pagar el coste maná. Del siguiente hechizo. Que tú fueras a jugar este turno. Tú puedes pagar vida. De ese hechizo. En vez del coste maná. Convertido de la carta. O sea que. Si el siguiente hechizo. Tú lo giras. Lo pagas. La habilidad se queda en el stack. O sea. En el stack. Entonces tú juegas esto. Entonces. En vez de pagar los cuatro maná. Vas a pagar cuatro de vida. Y hace el efecto. Muy buena. Divas. Glum. Mosemoner. Por cinco maná. Un cuatro. Cuatro. Un mano. Warlock. Vincolo vital. Al comienzo de tu fase final. Si tú ganaste vida. Tú puedes pagar X. Donde X. Es la cantidad. De vida que ganaste el turno. Si lo haces. Creas un demonio. XX. Con volada. Muy bueno. Wish on the Coven. Por tres. Vampiro Warlock. Por tres. 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 Con alergia. Amenaza. Cuando tú ganas vida. Tú puedes pagar. Un maná negro. Es. Siempre que vayas a ganar vida. O sea. No se vayan a confundir. Que si tú ganas tres de vida. Vas a pagarlo tres veces. No, 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 no. Es cada consecuencia. Cada secuencia. Por cada efecto. Vas a ganar una vida. El efecto de este vampiro. Se activa tres veces. Por separado. Y está en la pila. Y cada una de esas. Y cada una de esas habilidades. Que está en la pila. Tendrás que pagar un maná negro. Si lo haces. Regresa a la criatura. Del cementerio. De tu cementerio. A la mano de su propietario. Uh. Muy bueno. Esto es como un balotz. Brownie. Si estás viendo esto. Esto es muy bueno. Por cinco maná. Un tres. Tres. Bestia. Cuando Wilson. Bok. Bess. Ataca. Tú ganas dos de vida. Perdón. Después. Las criaturas bajo tu control. Ganan. Arrolla. Oye. Tienes más X. Y más X. Este es el final turno. Donde. Este turno. Donde hay que ir a cantidad de vida. Que tú ganas de ese turno. Esto es muy brutal. Por si me da. Un cuatro. Seis. Tres. Fault. Reader. Alcanza. Criatura. Hechizo de criatura. Que tú fueras a jugar. Te cuesta. X menos. Jugarlo. Donde. Que es la cantidad de vida. Que tú dejas de ese turno. O sea. No es él. O sea. Las otras criaturas. Si yo gané un cinco de vida. Mis criaturas me van a costar. Cinco menos. Porque gané cinco de vida. Y de paso. Los giramos un cuatro o seis. Que me gané. Me gané dos de vida. Por cuatro maná. Con juro. Demonstrate. ¿Qué es lo que se ve? Lo siento. ¿Qué es lo que se ve? Cuando tú que estén este hechizo. Tú puedes copiarlo. Si tú lo haces. Elige un. Elige un oponente. Y lo copias. Jugadores pueden elegir. Ojetí para la copia. No entendí. O sea. Que tú y el oponente. Tú eliges un oponente. Y ambos van a jugar esta carta. Regresa la carta de tu cementerio. A tu mano. Tú ganas vida. Igual me la convertido en la carta. Y elige un oponente. Y elige un oponente. Nada más. Peste infestation. X y aquí. Por un maná. Con juro dorado. Destruye hasta X artefacto. Y un encantamiento objetivo. Creas el doble. De X11 Black Pest Token. En serio. Sportback Trigger. Tortuga Fon. No. Bestia. Fungus. Nueve maná. Nueve siete. Este chico. Te cuesta X menos. Castiarlo. Donde X. Donde X. Es la cantidad de vida. Que tú ganas de turno. Arrolla. Al comienzo de tu fase final. Si tú ganas de vida. De turno. Tú puedes jugar. A esta tortuga. Entonces meter al campo de batalla. O sea. Ganar. ¿Qué ganaste yo? Por tres manas de encantamiento. Cuando tú ganas vida. Tú puedes pagar dos. Si lo haces. Criás un 4-4. Green Fungus. Token. Con arrolla. Yendora. Grave Garden. Por cinco maná. Cinco cinco. Trifold Druida. Cuando tres criaturas no toquen. Bajo tu control muera. Tú puedes regresarlo. Al campo de batalla boca abajo. Y bajo el control exportario. Y es un bosque. Y no tiene. Y ese no tiene otro tipo. Ni habilidades. Revivo el experimento. Por seis. Con culo dorado. Por cada tipo de permanente. Regresa hasta una de esas cartas. Del tipo. Que tú. O sea. Que tú elegiste. De tu cementerio. Con para batalla. Te pierdas este débito. Por cada carta regresa de esta manera. Y exillas esta carta. Wish Clinic. O sea. Clínica de la bruja. Pagas. Agregas un maná en coloro. Pagas dos. El comandante gana. Bien. Lutas. Y en turno. Blood Recker. Por cuatro maná. Vampira Wizard. Pagas un maná en negro. Dos de vida. Pones un contador. Después. Juego de la bruja. Cuando uno creyente. Deja el campo de batalla. Roba una carta. Por cada contador que tenía. Uh. Qué feo. Inmandable pacto. Pacto del mandamiento. Por X. Dos negros. Con culo dorado. El jugador objetivo. Roba X carta. Y pierde X vida. Uh. Qué gracioso. Por 6 maná. Lutas. Tempester. Con culo dorado. Destruye todas las criaturas. Porque. Eh. Cada jugador. Pierde vida. Igual. El número de. De criaturas. Que controle. Que controle. De su jugador. Donde. Quiere de criaturas. Objetivo. Si. El opuente. Tenía 6. Tú tenías 1. Tú pierdes 1. Y él pierde 6. Defiende Blood. Por 7 maná. Encuentro 5. Vuela. Aún sigue grabando. ¿No? Aún sigue. Ups. Sorry. Oh, rayos. Pensé que no sería. Lo sigo. Ajá. Continúo. 7. Un 4 o 5. Vuela. Cuando tú ganes 10. El opuente es de 10. Pero es el cantidad de vida. Uh. Qué bonito. Eso lo tengo en la saga de Halapech. Por 6 maná. 5. 4. Criaturas de pato constru. Amenaza. Cuando entra con batalla. Tú puedes destruir otra criatura objetivos. Si lo haces. Eh. OVNIXILES. 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 No. OVNIXILES. OVNIXILES. Encontamentalmente dorado. Cuando tú ganes vida. El opuente te expectas a salir perdida esa cantidad de vida. Test of death. por 6 mana con culo dorado cada jugador sacrifica a 3 criaturas tu creas 3 food tokens Angelus Intint identidad por 5 mana un 4-4 le mete a dorado cuando tu ganas de vida pones a cantidad de contadores a Angelus Intintidad Nyser Riggle por 5 mana busca en tu biblioteca hasta 3 tierras básicas y la pones en el campo de batalla de tapia varias de tu biblioteca tu ganas 7 vidas Burden Sun Avatar por 7-1-5-5 cuando Sun Avatar u otra criatura en el campo de batalla bajo tu control tu ganas vida y guarda su resistencia Games Gronito por 8-2-2 negro y 1 verde conjuro dorado destruye cada permanente que no sea tierra con cumbana convertido de X o menos Glottons Troll por 4 mana un 3-3 arrolla dorado cuando Glottons Troll en el campo de batalla crea un food token igual al numero de deponentes que tu tengas osea que si tienes 4 oponentes creas 4 food token apagas un mana y uno verde sacrifica otro permanente que no sea tierra Glottons Troll obtienes más 2 mana para defender tu roll esta habilidad la puedes dar cuantas veces tu quieras siempre y cuando tengas el mana y en cualquier momento esta habilidad sapling on the cold petal por 5 mana un 2-5 triple chaman indestructible cuando sirve el cold petal al ataque revela la carta del tope de tu biblioteca es obligatorio si es una criatura tu ganas vida igual a su resistencia y pierdas bien igual a su fuerza después ponla en tu mano uuuu que rico esto es bueno un artefato legendario un artefato que estaba buscando hace mucho tiempo pero venezuela me lo quería soltar por 5 un artefato un artefato un legendario mítico si tu fueras a ganar vida tu ganas el doble instantaneamente si tu fueras a robar una carta excepto la primera en tu en robar en cada una de tus paseos de robo robas 2 cartas instantaneamente bring this attention eso mismo por tu hermano artefato para 2 revela la carta del tope de tu biblioteca si es una criatura creas un gris apple y token si una tierra la pones en el campo de atalla bajo tu control si no es una criatura ni una tierra tu ganas 2 de vida longs longs Exacto por 3 manadas activatorio equipado tiene 3x0 Y gana rollo y vincorbital equipadas por 3 solo se puede jugar como conjuro Uyy no tengo nuevo la otra ya estaba un poquito fea por 5 manadas artefato tu no tienes el medio máximo osea podes tener todas las cantidades de cartas que tu tienes en tu mano al comienzo tu mantenimiento tu ganas una vida por cada carta en tu mano WWW O'THE LOST exacto osea La combinación perfecta No Y si está esto Peor Por este mismo hecho Por cuando tú ganes vida tú puedes pagar X ¿Dónde es que es la vida que tú ganaste en ese turno? Si lo vas a robar X carta Exalti Ocean Agregues un manado de cualquier color Que produzca una tierra que controla tu oponente Sacrificas una criatura Menos agregues un manado de color Sacrificas una criatura, tocanos una vida y eso Y luego agregues un manado de color O si no, un manado de negro o verde Y ya te hace un punto de daño si haces eso Mientras giras Cuando entras Haces el cry de uno Y te agregues un manado de negro o verde Command the tower Muy sexy command the tower Y te agregues un manado de cualquier color Que sea la identidad de tu comandante Ella entra girada siempre que controles Otros tres o más bosques Si entra enderezada Creas un food token Golgari Road Farm Entras girada Si lo haces regresas a una tierra que controla tu mano O te conste que si la vas a en primer turno Te vas a agregar Tendrás que devolvértela a tu mano a full Pero lo bueno es que te agregues un manado de negro y verde Nada más girando Nada más O sea, te agregas dos manados o un solo coño Yungle Hollow Entras girada Y te ganan una vida cuando entras Te agregues un manado de negro o verde Mira en la landscape Cuando entras en el campo de batalla Girada Tendrás un manado de color Pagas dos Lo sacrificas Buscas en tu biblioteca Hasta dos tierras básicas Que comparten un equipo Pongas en el campo de batalla de tapillas Pongas en tu biblioteca Si es negro o verde Sacrificando a esta carta O te traes A juro Dos pantanos O dos bosques No puedes agregar de un pantano y un bosque No es como en la otra En el campo de batalla Te agregas uno de vida Y te agregas un mani color Este es un clásico entre clásico Agregas un mani color Pagas cuatro Y la que yo traje tío Es bloquear ese turno Es una tierra-bosque Te agregas un mani verde Entre el campo de batalla girada Pagas un mani verde Que no sea rojo Lo sé yo Por supuesto Tu guardas una vida Atiras esta habilidad Solo si tú controlas dos O más Permanentes verdes Ella te va a agregar Mala negro o verde Si tú controlas un pantano Entra derecha Y te agregas un mani color De por sí Siempre lo puede hacer Dios Aparte de ella Tiene que haber cuatro tierras más Para que puedas aprovechar Su habilidad de maná Que te agrega un mani color Porque ella dice Si controlas cinco Más tierras Y bueno Tierras básicas Tierras básicas Tierras básicas Y bueno Aparte de la carta Que supuestamente tenía que ser Big Side Te dan esta carta falsa Que es sumamente dura Menos que la puedes usar En Commander La guía Las fichas Bueno Disculpenme las veces Que he tosido De verdad O sea Lo dejo Lo pides mal Es más que todo Por lo me da Bueno Gracias por ver mi video Que pasen buenas noches Tardes Buenos días Y Nada Que les puedo decir Denle like Suscríbanse Y compartan si gustan Con tal Todas las opciones Todas las opciones Que están en mi canal Son opcionales Así que No es obligatorio Así que No Eso es todo Yo tengo otra Esquerra Golgari Soy más paratito de Golgari Voy a dar un anuncio Voy a dejar Mi mazo a Artefacto En reposo total Por la decisión Que tomaron los jueces Me quitaron los ánimos De jugar a Artefacto Ahora yo voy a Empezar a jugar Mi mazo a Golgari Lo voy a fortalecer Le voy a meter plata A mi mazo a Golgari Contra que no le vayan a meter mano A mi mazo a Golgari Esa sería una falta de respeto Pero bueno Que se puede hacer Esos tipos hacen lo que le da la gana Bueno Ya Esta vez si Me despido Hasta luego